Última noticia El preso Raúl Gómez quien había iniciado su prisión domiciliaria hace ya dos días gracias a la aprobación del juez Mariano Gutiérrez se encuentra ahora prófugo desde esta mañana En el lugar de los hechos se encuentra Valentina Ceobanes quien nos va a relatar cómo sucedieron las cosas Valentina, ¿nos escuchás? Hola Noah, sí, acá estoy en Villa Luro frente a la casa de ahora prófugo Raúl Gómez ¿Qué detalles pudiste averiguar sobre el caso Valentina? Raúl se encontraba en prisión domiciliaria hace ya dos días por la aprobación de un juez quien consideró que su liberación no iba a ser perjudicial para la seguridad de la sociedad ya que se encontraba preso por un delito menor Sin embargo, hace un par de horas salió de su casa y no volvió a aparecer El delito menor era embriaguez pública y vandalismo lo de su exmujer quien varias veces lo había denunciado por violencia de género pero nunca ha llegado a justicia debido a falta de pruebas Exactamente, es por eso que los vecinos están preocupados por la seguridad de sus propiedades privadas y la seguridad de su ex vecino Hace dos instantes, una vecina nos comentó que el prófugo nunca fue escoltado por policías y la tobillera prometida por el juez no era visible ¿Ya es posible denominarlo prófugo? ¿O todavía están esperando que regreses a su domicilio? Según el Departamento de Seguridad Nacional, para que un criminal en las condiciones Raúl sea considerado prófugo, tienen que pasar al menos 8 horas Es decir que todavía no se lo puede denominar técnicamente como tal Pero contanos, ¿han iniciado algún tipo de búsqueda? Ahora todos los patrulleros del barrio están buscándolo y si las 8 horas pasan y el prófugo aún aparece la búsqueda será más profunda aún Bueno, muchísimas gracias Valentina te agradecemos un montón Seguiremos transmitiendo las actualizaciones del caso en nuestro canal de YouTube Manténgase atentos Más importante, cuídense Si salen de sus casas, usen marijos Muchísimas gracias Más vemos